Hola amigos, te divagué. Necesito el apoyo de todos los divaguereños. Soy don Germán Amor por los animales al rescate. Estaba allí haciendo un corte en un ancianato acá en Cádiz. Tengo una clienta mía que yo vengo a peluquearla. Vengo y me encuentro acá con este par de abuelos. El señor tiene incontinencia, necesita pañales, no puede sostener la orina. Y la señora, la señora, ¿cómo es que se llama la señora? La señora Ofelia. Tiene un hueso salido de la clavícula. Maestro, me lo haga mal, por favor. Vean eso. Y eso se le va a salir porque, miren, se le ve, se le ve, se le ve, es como se llama eso, un gancho que le dejan a uno ahí para amarrarle ahí. Se le está saliendo ese gancho. Lupe, entonces por favor amigos, ayuden a este par de abuelos que están acá tirados en este parque. Acá está la iglesia, vean. Está la iglesia de Cádiz. Ellos están acá. Esa señora se le está saliendo, se le está saliendo ese... El hueso. El hueso y la... No, no, es que se le está saliendo, se le está saliendo ese... Mire cómo es... Ese gancho, le va a tocar enganchar la ropa ahí. Uy, no, pero tiene que ir al hospital. Sí. Porque se le sale eso, mire cómo se le ve, se le ve eso ahí. Uy, amigos, ellos mantienen por acá en Cádiz o alguna, el alcalde o el gobernador, venga Lupe, el alcalde o el gobernador que se apiaban de este par de abuelos. El señor tiene incontinencia, ahí es donde, ahí tiene pañal. La señora vea que el hueso salido es el... Con ese coso... Con ese... Eso que le ponen a uno de los huesos para... Para que lo solden. Entonces, por favor, amigos, pónganse la mano en el corazón para este par de abuelos que necesitan el apoyo de todos ustedes. Ellos están en Cádiz. Acá en la... Es que yo no sé la dirección. Vean, está la iglesia. La iglesia de Cádiz. Y ellos están acá. Venga, Lupe, para que me agarren. Un momentico. Venga, porque... Bueno, que alguien los ayude. Sí. Que vengan y cuando sea... Que le traigan cuando sea pañales. Claro. Y comiditas también, ¿oyó? Ojalá Dios quiera que alguien de buen corazón venga, ¿oyó? Chao. Chao. Les agradezco mucho. Y cuídense porque nadie en la calle... Sí. ¿Oyo? Chao. Y cuídense ese hueso porque Dios me da nervios. Duele eso así. Chao. Chao. Bueno. Ellos están acá en el pie de la iglesia de Cádiz. Para que me hagan el favor y me les colaboren a ellos. Hasta luego. Vamos, Lupe. Miren. Que les vaya bien. Bien. Ellos encuentran acá. Miren, esta es la iglesia de Cádiz. Y allá... Que en San Simón se vienen así para acá. Y mira, acá queda la iglesia de Cádiz. Y ellos están aquí. Para que me hagan el favor y me les colaboren. Gracias.